Estamos con Jeremías Gallard, jugador de talleres. Hola Jeremías, ¿cómo estás? Felicidades por los dos goles y por la victoria. Muchas gracias, todo bien. Todo bien. Bueno, ¿cómo manejaste estos nervios previo al partido? Volver a jugar la liga, pelear por algo, más que nada por el título. No, anoche estaba bastante nervioso, pero venimos trabajando en la pretemporada y creo que las cosas nos salieron bien desde que arrancamos hasta ahora y lo demostramos ahora en nuestro primer partido del torneo. Así que nada, contento de poder arrancar de esta forma. Bueno, tu compañero lamentablemente erró un penal, se lo atajaron, pero tuviste la oportunidad de la revancha vos, bueno, uno de los primeros goles, fue de penal. ¿Cómo lo viviste ese momento? No, sí, el momento que lo erró, bueno, son cosas de partido que pueden pasar y nada, decidimos seguir adelante como tiene que ser y buscar el partido de todas formas y lo pudimos hacer, así que contento por todo el equipo, por la entrega hasta el final. ¿Viviste nervios igual cuando aparezca el penal? No, un poco estaba decidido, que tenía que hacerlo y estaba convencido de que iba a entrar, así que fui totalmente convencido para cometer el gol. Prácticamente, bueno, diste vuelta a un partido que al principio parecía difícil, pero bueno, después lo supieron llevar. ¿Cómo lo viviste vos adentro de la cancha? No, nada, entrega de cada jugador que entró, a todo el que le tocó de los primeros minutos y después los que entraron también, todos dejaron lo suyo dentro de la cancha, así que esto es merecimiento del equipo. Bueno, vienen de una pretemporada y anteriormente han jugado el clásico, lo han ganado y ahora también se llevan a esta victoria. ¿Tenés pensado cómo les va a ir toda esta liga? No, la verdad que es partido a partido. La semana que viene nos toca contra Atlético Tucumán en casa, así que nada, prepararnos para lo que viene. Es partido a partido. Es un torneo, así que nada, a prepararnos para el partido que viene. Muchísimas gracias y a festejar. Sí, me vale, gracias. Nos vemos.